Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma, nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes Guardo en mi los mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma, deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos, te extrañan cuando ya no estás No quieren llorarte Tantas veces tuvimos que estar separados Y sentí que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo en cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de recibir Tratar de estar mejor We are the one and we know I'll be back We love your hands and then we all unite Touch me, touch me and show me love Tratar de estar mejor Big or one and we know 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 Big or two and we know Tratar de recibir Tratar de estar mejor Yes man I'll have just come together Live or we wanna know I've played my dues And time after time I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes I've made a few I've had my shafts and kicks in my face But I've gone through And I need to go on, 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 on We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world I've taken my bouts And my curtain calls You brought me fame and fortune and everything that goes with it I thank you all But it's been no bed of roses No pleasure cruise I consider it a challenge before the whole human race And I ain't gonna lose And we need to go on, on, on We are the champions And we'll keep on fighting till the end ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!